Diez son los presuntos delincuentes que hacen parte del nuevo cartel de los más buscados por parte de la Policía Nacional, cuyos rostros se dieron a conocer en las últimas horas, solicitado por diferentes delitos y de pertenecer a grupos armados organizados. El día de hoy la Policía Nacional lanza el cartel de los más buscados a nivel país. Son diez reconocidos delincuentes pertenecientes a los grupos armados organizados en las diferentes regiones del país pertenecientes al ELN, entre otras estructuras. La Policía ofreció hasta 80 millones de pesos para quien brinde información que permita su captura y judicialización. Y estamos haciendo una difusión a todo nivel en los diferentes municipios del Departamento de Policía Magdalena Medio. Se ofrecen unas importantes recompensas a las personas que puedan brindar información oportuna para la captura de estos delincuentes de alto nivel. Las autoridades indicaron que continuarán en su labor de lograr las capturas de estas personas que hacen parte de este cartel y en donde además esperan recibir información requerida para lograr su captura.